Que te llevo por años y que de raro tiene El amor que te tengo no me lo quita nadie Por ti daría mi vida si así fuera preciso Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres, que es más que suficiente Los años que yo tengo, que más no me los cuente Que digan lo que digan, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida, aunque murmure la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres, que es más que suficiente Los años que yo tengo, que más no me los cuente Te quiero y tú me quieres, que es más que suficiente Los años que yo tengo, que más no me los cuente Mi gente bonita, saludos Aquí andamos aquí en el rancho Mira más que chula Mira, ve que chula este Este mezquite Fíjate, se hizo Se unió un macapulia con el mezquite Mira Mira, por acá por este lado Para que a veces se aprecie Se unió un macapulia con el mezquite Mira Está la vela arriba, hasta arriba Qué chula Lo que va a hacer la naturaleza Estamos Está a punto de meterse el sol Mira, qué chula El paisaje A todo dar, a todo dar Qué lindesa, qué lindesa Ánimo raza Permiso Gracias por todos